1100 metros la distancia a recorrer, están todos listos, se abrieron la portezuela rápidamente por la parte del medio Papachangue se va la punta por medio cuerpo en la parte de afuera, JC Camaraman lo está presionando en el tercero va quedando héroe por la parte interior, en el cuarto va quedando afuera indiscreto cuando faltan los últimos 750, afuera JC Camaraman mantiene una cabeza por la parte interior Papachangue lo presiona en el segundo indiscreto, está en el tercero héroe, está en el cuarto lugar después aparece Luis, adentro Papachangue, una cabeza afuera JC Camaraman lo sigue presionando por la parte de afuera en el tercero está indiscreto, entraron a la última curva, sigue el enfraque por la parte interior Papachangue afuera JC Camaraman lo sigue buscando, en el tercero está indiscreto adelante Papachangue, mantiene un cuerpo por la parte de afuera JC Camaraman está segundo, indiscreto en el tercero, adelante se mantiene Papachangue con dos cuerpos el segundo lugar aparece por dentro héroe en la parte de adentro, a la afuera va quedando indiscreto adelante está Papachangue, logró la victoria el segundo para héroe siempre en la parte interior afuera, en el tercero indiscreto, más atrás JC Camaraman, después Luis en el último lugar veterano